Yo fui el año pasado, en el 2013, y estuvo increíble. Hay diferentes tipos de fiestas. Había música, había instalaciones. Sobre todo lo más interesante es poder ver actos que a lo mejor de otra forma no tuviera tocado ver en vivo. El festival normal sí se preocupa por tener un montón de talento local y mostrar bandas que probablemente ni suenan en la radio o no son publicadas en algunos medios y que vale mucho la pena que los vean en escenarios grandes para que la gente también tenga opción a encontrar y descubrir más bandas. El ambiente, el lugar, las bandas, la gente, todo era muy diferente a un festival que tenía hecho en el DF. Les gusta como tener ese toque que armoniza como el escenario o en el camino lo hace divertido porque ves las tablitas con colores neones, o sea, como que siempre tienen ese toque. Yo creo que la principal apuesta del normal es ser un festival que sea más de ir a conocer cosas que no conoces que ir a escuchar cosas que ya te puedan gustar desde antes. Creo que valdrá mucho la pena la primera edición, como curioso, visitarlo en el DF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!